Bueno, Relate por Jalisco es una iniciativa que se nos ocurre a ambos equipos, porque como tú sabes, para nosotros ganar sirviendo es la columna vertebral de nuestro tema de responsabilidad social y a través de Valor Rojinegro siempre hemos invitado a nuestra afición a que colabore con nosotros para ganar sirviendo a través del fútbol. En esta segunda edición estamos muy comprometidos con todos los trabajadores que hoy día no pueden venir en el día a día, que nos apoyan en días de partido. Estamos tratando de ayudarlos a ellos, más bien recaudar para ellos, porque estamos hablando de que entre Atlas y Chivas tenemos a más de 5 mil personas que son las que apoyan a ambos equipos en los días de partido. Entonces, para ellos, para todos esos trabajadores, es por los que queremos recaudar. Bueno, la gente se puede meter en internet a esta plataforma digital de Fundify, que es una empresa totalmente tapatía, hacer su donativo y tenemos varias recompensas, como son jerseys, balones firmados y muchas otras cosas y tendrán algunos zooms con jugadores y con jugadoras. La gente puede participar desde el día de hoy, ya se pueden meter a la plataforma digital hasta el 17 de octubre. Bueno, a todos nuestros aficionados que entren a la plataforma, que donen, que ayuden a todas esas personas que hacen posible que nosotros tengamos un día de partido maravilloso. Bueno, sabemos que los jugadores hacen su parte, pero recuerden que todas las personas que están de seguridad, las personas que se encargan de tener su asiento limpio para cuando ustedes lleguen, que lo limpian cuando nosotros nos vamos y todos los que nos ayudan con los servicios para que pasemos un partido cómodo, ellos están sufriendo con sus familias el tema de no poder tener ese trabajo. Entonces, por favor, métanse y donen por el bien de ellos. Muchísimas gracias.